Deberíamos hacer algo que las deslumbre, algo que no hayan visto jamás. Vamos a llenar el cielo con estrellas. ¿Ah sí? ¿Y cómo haremos eso? Esta noche será especial, el hechizón romperá. Vamos, vamos, vamos a bailar. Bueno, mi idea es más o menos así. Con un gran arco iris de luces, todas las doncellas desfilarán. Vendrán de todas las comarcas y a cada una deslumbrarás. Porque esta noche será especial, esta noche vas a flipar. Vamos todos a bailar, hallarás el amor de verdad. Tu doncella será muy bella y brillará como una estrella. Ven, anímate ya, no querrás faltar esta noche. El hechizo romperás, tú lo lograrás. Vamos, vamos, vamos a bailar. Ajá, esta noche lo lograrás. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video!